Oiga mi compadre, María Teresa tiene ganas de bailar, de bailar hombre María Teresa tiene ganas de combatear Cuando suena la orquesta empieza a revolver María Teresa tiene ganas de combatear Cuando suena la orquesta empieza a revolver Con el negrito Vicente, que la sabe manejar Con el compadre Clemente, ese sí la hace sudar Con el negrito Mendoza, que sí con pago a gachar Con don Virgilio el Pecoso, que goloso va a rumbear Esa mujer como lo mueve María Teresa baila merengue apambichao También baila guaracha, fandango y currulao María Teresa baila merengue apambichao También baila guaracha, fandango y currulao Con el negrito Vicente, que la sabe manejar Con el compadre Clemente, ese sí la hace sudar Con el negrito Mendoza, que sí con pago a gachar Con don Virgilio el Pecoso, que goloso va a rumbear Esa mujer tiene candela La boca de mi niña, que rica sabe a piña Chuparla me gustó La piña amadora, súbete a cogerla La piña amadora, súbete a cogerla El guarapo espeso, pa' la cenaguera El Guadapu espeso pa' la cienaguera El Guadapu espeso pa' la cienaguera El Guadapu espeso pa' la cienaguera Y yo no tumbo caña, que la tumbe el viento Que la tumbe el viento Que la tumbe el viento Con su movimiento Que la tumba en Juana Con su movimiento Que la tumba en Juana Con su movimiento ¡Upa! ¡En los cincuenta de José Lito! ¡Rica Tupilla, mami! ¡Dale otro poquito! La piña madura Súbete a cogerla La piña madura Súbete a cogerla El guarapo espeso Pa' la cienaguera El guarapo espeso Pa' la cienaguera Esta tupilla rica yo voy a bailar Con la amiga Selena Voy a parantear Ahí viene la nena Selena Si la tumba en Juana Hay toque la tuya Ya prendale la vela Que esta noche se amanece Bailando la nena A prendale la vela Ya dame su madera A prendale la vela Ya dame su madera Que esta noche se amanece Bailando la negra Que esta noche se amanece Bailando la negra Ay, miren Que bailo bonito Sí, cuando estoy con ella Cuando estoy con ella Sí, yo bailo bonito Porque a Selena Le gusta bien apretadito Vendale la vela Ya dame su madera Vendale la vela Ya dame su madera Esta cumbia con Selena Yo bailo bonito Porque a Selena Le gusta bien apretadito Y seguimos gozando Seguimos guapachando En un baile que yo estaba Tocaba a los joselitos Las muchachas a montones Gritaban en este conito Suéltala Suéltala Pa' que se defienda Suéltala Que ella baila sola Suéltala Pa' que se defienda Suéltala Que ella baila sola Estando en una fiesta Tranquilo me divertía La chica hasta cada instante De tal manera decía Suéltala Pa' que se defienda Suéltala Suéltala Que ella baila sola Suéltala Suéltala Pa' que se defienda Suéltala 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 Que ella baila sola Y llegamos Con el sabor Y sigue la fiesta Con los cincuenta De José Luis Una vez bailaba yo Con mi novia Desgallado Yo bailaba cerradito Y ella bailaba pegado Yo apretaba la cintura Y estaba ya entusiasmado Cuando el cheque de mi suegra Me tenía el ojo clavado Tomé la pareja Entonces se quile En la fiesta entera De silencio a mi novia Para que huyera a mi suegra Evita De este estanto Mirá que como focado Y con bailes abiertos Que hacía más despidado Enseguida que mi suegra Comentaba con la gente Mi piel no tengo yo Tan pulido Y tan sedente Por dentro me reía Y pensaba En tu serpado Vieja bruta Si me vieras Cuando bailo Arriconao Pero para complacerla Quise que yo A cobrirte De pique uno A mi novia Seguí bailando decente Y pa' complicar el reto De ser todo derechito Bailando Se fue bailando Hasta bajo De vertigo Bailando Salento Que va a finado Vamos a bailar Suelto No quiero santuado Pegando la grilla Si bailo me bajo Mi sueño me mira Me tiene encheado Y seguimos bailando Seguimos pasando Nuevo cincuenta Lejos el hijo Recoge el sillón Y ponselo a la burrita Ponselo a la burrita Ponselo a la burrita Recoge el machete Y mételo en tu vainita Mételo en tu vainita Mételo en tu vainita Sé que va a llover Y el camino es tu lebrero El camino es tu lebrero El camino es tu lebrero Pero como me voy Yo me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero Ees la unión lo que se va a llover Y losają께 el Hookech Recoge el sillón y ponselo a la burrita Ponselo a la burrita, ponselo a la burrita Recoge el vallete y mételo en tu vainita Mételo en tu vainita, mételo en tu vainita Uy 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 Ayer que salí a la calle me encontré con margarita Como yo andaba tomando le brindé una comida Y ya me dijo que no y yo le seguí insistiendo Entonces me contestó, vamos a seguir bebiendo Y la voy levantando en la noche Apunta y copa Y la voy levantando en el día Apunta y copa Y la voy dejando borrachita Apunta y copa Y la voy levantando en la noche Apunta y copa Me invitó para su casa y allí seguimos bebiendo bailando Al día y la noche después la invité a mi casa Se dormía muy tranquila pero cuando despertaba Era pidiendo la copa Era pidiendo la copa La copa yo se la daba La agarraba muy contenta Se la llevaba a la boca y me decía esto Si es sabroso te lo ruego Josélito que me siga dando copa Y la voy levantando en la noche Apunta y copa Y la voy levantando en el día Apunta y copa Y la voy dejando borrachita Apunta y copa Y la voy levantando en la noche Apunta y copa Y la voy levantando en la noche Apunta y copa Y la voy levantando en el día Apunta y copa Y la voy dejando borrachita Apunta y copa Y la voy levantando en la noche Apunta y copa Y seguimos bailando y seguimos gozando Y la voy levantando en la noche Los 50 De Josélito Sobre un campo nido del riachuelo Viene volando un pájaro amarillo Sobre un campo nido del riachuelo Viene volando un pájaro amarillo Viene volando un pájaro amarillo Lleva, lleva en su piquito Que bebecito Que me diste Que se perdió en la llanura Lleva, lleva en su piquito Que bebecito Que bebecito Que me diste Que se perdió en la llanura Paso volando y no ha cantado Que lleva el pico apretado Pajarito resabio Suéltese beso robao Paso volando y no ha cantado Que lleva el pico apretado Pajarito resabio Suéltese beso robao Dame otro besito Maui Foro Dame otro beso Que lo más me gustan Que yo no me gustan Que se perdió en la llanura Lo, los más me gustan Tres beso Sobre un caplonito de riachuelos Viene volando un pájaro amarillo Sobre un caplonito de riachuelos Viene volando un pájaro amarillo Lleva, lleva en su piquito el verde besito Que me diste que se perdió en la llanura Lleva, lleva en su piquito el verde besito Que me diste que se perdió en la llanura Pasó volando y no ha cantado Que lleva el pico apretado Pajarito resabio Suerte ese beso roba Pasó volando y no ha cantado Que lleva el pico apretado Pajarito resabio Suerte ese beso roba La víspera de año nuevo Estando la noche serena La víspera de año nuevo Estando la noche serena Mi familia quedó con duelo Yo gozando a mi morena Mi familia quedó con duelo Yo gozando a mi morena Me vengo a felicitar con el cuerpo y con el alma Me vengo a felicitar con el cuerpo y con el alma Año nuevo lo quiero pasar contigo allá en la sabana Año nuevo lo quiero pasar contigo allá en la sabana Primera noche de enero Yo me felicite bien Primera noche de enero Yo me felicite bien Ella dijo vámonos ligero Yo te quiero con placer Ella dijo vámonos ligero Yo te quiero con placer Párate, papá Que se está acabando el año Bacilate lo que quema ¡Ale, papá, papá! Cuando esté la noche lluviosa Negrita no me esperé Cuando esté la noche lluviosa Negrita no me esperé Cuando esté la luna iluminada Seguro que me tenés Cuando esté la luna iluminada Seguro que me tenés ¡Sácalo! ¡Anda!